Ayer por la tarde, un hombre fue detenido tras la llamada a la policía por reportes de disparos en una casa ubicada cerca de las calles Haskell y Delaware. Los vecinos escucharon disparos cerca de la casa, aunque nadie resultó herido y nadie más estaba dentro de la vivienda. El sospechoso finalmente se entregó a la policía de forma pacífica. En Oklahoma City, un agente de la policía en motocicleta estuvo a punto de ser atropellado por un remolque fuera de control. El oficial estaba en la autopista Interestatal 40, tenía un vehículo detenido en una parada de tránsito, así que se bajó de la moto y comenzó a hablar con la persona que detuvo. A los pocos minutos, un remolque se desconectó de un vehículo que pasaba y rodeó hacia la motocicleta del oficial. Por fortuna, nadie resultó herido y la persona que llevaba el remolque no se detuvo. La policía pidió que por favor aseguren bien sus remolques antes de salir a calles o carreteras. En Brockenaro, la policía arrestó la semana pasada a un instructor de artes marciales, identificado como Gordon Orkestone, acusado dos cargos de pornografía infantil agravada. Dio clases a niños durante 12 años en la escuela Martial Arts Alpant Studio. Allí enseñaba a los menores donde fue despedido. Se le notificó también a los padres de los alumnos. Los detectives la encontraron más de 100 fotos de pornografía infantil en su teléfono y otras 100 en su computadora. Las autoridades dicen que poseía imágenes, pero que no estuvo involucrado en la producción de estas, de manera que no habría víctimas locales o estudiantes afectados en donde daba clases. En escuelas públicas de Tulsa se harán cambios en la distribución de las escuelas y los distritos de representación de la junta escolar. Debe ser este año. Esto va a afectar la territorialidad de las votaciones de los integrantes de la junta escolar. La mayoría de los planes que aún no han sido votados dejarían intactos el 96% de la actual distribución. El Departamento de Salud de Tulsa recibió vacunas COVID de refuerzo contra la variante Omicron del coronavirus. Ya se recibió Pfizer y esta semana se espera la de Moderna. Los interesados ya pueden comenzar a recibir el refuerzo llamado Vivalente. Casi 40 animales han sido retirados y rescatados de un centro de pruebas médicas aquí en Oklahoma esta semana. Fue la Sociedad Protectora de Animales de Tulsa quienes ayudaron con la remoción. Proporcionó a los animales vacunas y otras pruebas preventivas, así como transporte. 34 perros y 7 gatos fueron sacados de la instalación. La mayoría de los animalitos son ya viejitos, son mayores. Han pasado toda su vida en la instalación. Les han buscado hogares adoptivos, pero aún necesitan más personas que reciban a estos animales. Un recuento realizado por la Junta Electoral del Condado de Tulsa en la elección del Distrito 7 del Consejo Municipal de Tulsa confirma que habrá una segunda vuelta electoral. La actual concejal y candidata a la reelección, Lori Dekter Reich, había pedido un recuento después de la segunda vuelta del 23 de agosto. Dijo que no sospechaba fraude, pero que le preocupaban posibles errores. Sin embargo, se confirman los datos, así que se va a enfrentar a Ken Reddick en la segunda vuelta electoral el próximo 8 de noviembre. La Administración Federal de Aviación va a pagar unos 4 millones de dólares por un proyecto de energía solar, el más grande hasta el momento, actualizando un centro de capacitación y control de tráfico aéreo aquí en Oklahoma. Es el Centro Aeronáctico Mike Monroy en Oklahoma City, que son más de 130 edificios en 1,100 acres. Se espera que los paneles solares generen suficiente electricidad, algo así para 260 hogares en promedio. Van a ayudar a reducir la factura de electricidad entre 170.000 y 200.000 dólares al año. Con el costo de los casi 4 millones, los paneles van a pagarse por sí solos entre 20 y 23 años. Gracias a un trabajador de un restaurante cercano, la policía arrestó a un hombre que se metió sin permiso a una iglesia ubicada cerca de las calles 31 y Harvard. Esto fue la madrugada de este viernes en la iglesia congregacional Fellowship. Y es que se escuchó que se rompían vidrios. Llamaron al 911 y cuando llegan los agentes aún escuchaban vidrios romperse. Dos hombres estaban dentro de la propiedad. Uno de ellos salió, intentó esconderse y resistirse, pero lo sometieron. El segundo sujeto logró huir. Congresistas, senadores y el gobernador Kevin Stitt son de las autoridades de Oklahoma que han dado sus condolencias con el pueblo británico por la muerte de la reina Isabel II. El gobernador Kevin Stitt dijo que tanto él como su esposa estaban tristes. Considera que la reina Isabel II era una verdadera patriota para su país y una líder mundial transformadora. Por ello elevaron sus oraciones con la familia real y con el pueblo del Reino Unido.